Los países más afectados por la gripa tipo A, lo que indican los indicadores. Estados Unidos con 13.217 infectados y 27 fallecidos es el país que según la Organización Mundial de la Salud ha registrado el mayor número de casos de gripa AH1N1. Le sigue México con 5.717 casos y 106 muertos. Canadá con 2.115 y 3 personas fallecidas. Chile con 1.418 casos y 2 muertos. Australia que suma 1.051 infectados y Japón con 410. Esto indica que la propagación de la pandemia está avanzando. Esto es lo que indican los indicadores.